Perfil inversor Antes de elegir el activo, es importante saber qué tipo de inversor somos. Para esto, vamos a tomar la clasificación de acuerdo al nivel de riesgo que estamos dispuestos a tolerar. Esto es similar al caso de las inversiones. Tenemos un perfil conservador, quien no quiere correr riesgos. El arriesgado, quien está dispuesto a perder su capital de ser necesario por una inversión. Y el intermedio, que es quien se encuentra entre los dos anteriores. Arriesga algo, pero no mucho. Lo ideal es elegir un activo que nos haga sentir inquietos, pero cómodos. No elijas activos que te estresen o te pongan los nervios de punta. No tiene absolutamente ningún sentido. Elegí aquellos activos que te permitan dormir bien por las noches, como se suele decir. Lo mejor es empezar con un activo conservador e ir subiendo el riesgo de a poco hasta llegar al punto ideal para nuestra personalidad. Por ejemplo, podemos empezar en el primer mes poniendo el 100% de nuestro capital en un activo de bajo riesgo. Al siguiente mes, destinar el 5% a un activo intermedio y ver cómo nos sentimos. Luego, al mes siguiente, destinar el 1% a activos de alto riesgo. Y así vas probando hasta encontrar tu personalidad inversora si es que no la intuís.